¿Cuál es este? Martineros ¿Cuál es tu consultor? ¿Cuál es tu consultor? ¡Vamos! 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 Bien amigos, bien amigos, bien amigos, primer fallo a Bandera Verde. Vamos a ver que nos dice el amigo del Brilufo Tochar. Por un lado le tenemos a Martinero y por el otro lado le tenemos a JL. Todos los amigos, los seguidores, están a la expectativa. a ver que nos dice el amigo de Briluz Photochar acaban de dar el fallo amigos, ganador martinero, luego de un fallo a bandera verde luego de llegar ajustadísimo, llegar muy junto con el caballo JL y el caballo martinero ahí nos dicen que el amigo Briluz Photochar acaba de dar el fallo, martinero bien amigos, bien amigos, acaba de culminar una carrera ganador martinero y acá estamos con el principal responsable amigos, antes que nada, felicitaciones muchas gracias, nombre y apellido? López Ezequiel Ezequiel López, ahí está el principal responsable de que el martinero haya llegado primero al disco contanos un poquitito como fue el desarrollo de la carrera como fue la suelta como se portó en la gatera, contanos un poquito y en la gatera estuvo muy manso y en la gatera le hago un poquito la diferencia en los 100 metros por ahí me pasó el JL, y acá en los últimos metros le vinimos a la carrera que bien, arriba un fallo ajustadísimo fallo a bandera verde, un fallo ajustadísimo que bien, para quien me ha dedicado el triunfo? y para los dueños que me dan la confianza ahí está, para Abel así es ahí está, algún agradecimiento en especial para alguien? y para mi hijo algún saludito en especial para alguien? y para mi hijo, que es Vanati para tu señora conejo, para tu señora ahí está, gracias viejo y que sigan los triunfos muchas gracias gracias, gracias ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ahí está el propietario posando para la foto con su caballo martinero que llueve para comprar con la moto en Abel yo voy a prestarle el reno y ahí estamos, Abel Abel, Abel, Abel antes que nada, felicitaciones Abel felicitaciones gracias, gracias contame un poquitito como viviste la carrera esta vibrante carrera estuve en la mitad por ahí y iba palo a palo así que linda además la carrera linda además que linda que bien y arriba define con un fallo ajustadísimo ajustado, si, si que linda ajustado pero se ve bien se nota bien se ve bien que bien para quien me ha dedicado el triunfo? y para todo lo que le gusta la carrera y para mi familia, para todo ahí está algún agradecimiento en especial para alguien? no, a la gente que vino a la gente que vino ahí está gracias Abel y que sigan los triunfos listo ahí está el propietario el jockey, los amigos los seguidores del caballo martinero ganador de una de las carreras en el la pista el abuelo en este día 20 de noviembre